Televidentes, un saludo muy cordial. Estamos nosotros ya en el avance de esta temporada electoral. 13 de marzo, las primeras elecciones, se elige el Congreso de la República y por supuesto, todas las propuestas, todos los perfiles, los candidatos, aspirantes que están buscando llegar en este nuevo periodo legislativo, pues estarán aquí en CNC Noticias y el canal CNC. A todos los televidentes de los diferentes municipios en el país, a través de CNC Más y a toda la gente que nos sigue en redes sociales, le damos la bienvenida. Hoy iniciamos este programa con la doctora Liliana Benavides Solarte. Ella es actualmente representante a la Cámara por el Departamento de Nariño y en su aspiración busca llegar al Senado. Doctora Liliana, bienvenida, ¿cómo está? Un saludo muy cordial, Pablo, para usted, para todos los televidentes que nos están mirando en estos momentos a través de este prestigioso canal. Permítame, Pablo, agradecerle por esta invitación que hoy me hicieron. Bueno, no, es el deber nuestro y, por supuesto, debemos estar muy pendientes de todo lo que se desarrolla durante estos días en la campaña. Doctora Liliana, mucho se ha dicho del trabajo de los congresistas, en especial los nariñeses, de esta región del suroccidente del país, pero ¿cómo le fue en este último periodo legislativo? ¿Cuál es el resultado de su trabajo en el Congreso? Permítame decirle, Pablo, que yo no puedo opinar frente al trabajo de los demás colegas parlamentarios, pero Liliana Benavides, desde el primer día que llegó al Congreso de la República, ha trabajado de manera honesta y transparente y tenemos tareas muy importantes que hemos hecho y esa rendición de cuentas que nosotros le damos a los nariñenses es muy importante. Permítame contarle, por ejemplo, Pablo, que he sido defensora de los comunales de este país. Soy coautora de la ley 2166 del 2021 que nos permite, que les permite a los comunales de Colombia volver a tener esa posibilidad de contratar con el Estado, de contratar con las gobernaciones, con los entes territoriales, una facultad que se les había quitado. Hoy en día a través de esta ley les devolvemos esa facultad, pero además permitimos mayor participación de nuestros comunales, que son personas que realmente trabajan día y noche sin horario alguno, sin remuneración alguna, realmente merecen mayor participación dentro de los procesos que tiene el Estado y mayor participación dentro de las alcaldías y las gobernaciones para llevar de esa manera soluciones a sus comunidades, Pablo. Entonces, la ley de acción comunal, soy coautora de la misma y me alegra enormemente para nuestros comunales en este país. Oiga, y se mira desde lejos o se mira desde la otra perspectiva de que es un trabajo que no genera mucho tiempo, que no tiene mucho desgaste, y es al contrario, ¿no? Todo lo que ellos hacen alrededor de la ciudadanía, de estar pendiente de cómo funciona unos espacios un poco más pequeños en el entorno nacional que hoy se hace necesario, no solamente para esa conexión con las autoridades de orden civil, sino también con la misma población. Yo soy testiga, Pablo, de esa gestión incansable que hacen las juntas de acción comunal, sus presidentes, en sí toda la junta de acción comunal, los ediles, los ediles que logramos en el Congreso, colocarles también un tema salarial, ese trabajo que siempre nos están buscando al gobierno local, al gobierno departamental, a nosotros para que los acompañemos en esa gestión para lograr cumplirle así a sus comunidades. Esa es la petición diaria que ellos tienen y, por ende, soy testiga, muchas veces llegan a golpear nuestras puertas y los hemos acompañado en esa gestión. Son ellos quienes conocen más de cerca las necesidades de su región, son ellos quienes conocen más de cerca sus corregimientos, los barrios, los sectores en los que se encuentran, y realmente necesitan ese apoyo, no solamente ese apoyo local y departamental, sino ese apoyo del Estado, ese apoyo del Estado que lo podemos hacer, y ese acompañamiento. Los comunales van a tener una senadora de los comunales que los atiende, que los entiende y que está dispuesta a trabajar con ellos de la mano. ¿Qué más hizo en estos cuatro años, doctora Liliana? Bueno, otra de las grandes preocupaciones, Pablo, que tengo como representante a la Cámara, como parlamentaria yo y como candidata al Senado, es lo que está pasando en el sector campesino. Pablo, el campo se ha envejecido, hoy los muchachos, los hijos de los campesinos, ya no quieren cultivar el campo porque miraron a sus padres envejecerse siendo pobres, que no lograron educarlos. Estos muchachos salen a la ciudad donde vienen a trabajar en el mototaxismo, en el trabajo ilegal, donde los muchachos vienen y encuentran un área de drogadicción, de falta de empleo, con mayores complicaciones. El campo se ha envejecido porque hoy no es rentable. Los insumos agropecuarios de los campesinos, el abono, los fertilizantes, son cada día más costosos, Pablo, y realmente para nuestros campesinos están asfixiados. Quiero contarle, Pablo, que apoyé vehementemente el proyecto del Ministerio de Agricultura, el proyecto, la ley 21.83 del 2021, que permite que los productos de insumos agropecuarios paguen el 0% de impuestos al ser importados a nuestro país. ¿Qué logramos con esto? Abaratar el bulto de abono, abaratar los fertilizantes en este país. Realmente vamos a hacer, eso fue sancionado por el presidente hace muy pocas semanas, aspiramos que ese beneficio le llegue a los campesinos, a los que cultivan la tierra, a los hombres y mujeres que dedican día a día a trabajar el campo. Entonces, mire, y que no se vaya a quedar en los grandes monopolios como Monómeros y ellos, vamos a estar muy alertas, vamos a hacer un verdadero control político para que esto pase. Oiga, usted toca el tema del campo, el tema del campo es muy amplio, pero también de una necesidad urgente de revisarlo. Usted hablaba, por ejemplo, de los insumos del abono. El abono, bueno, en su gran mayoría viene importado desde la India y esto genera una situación compleja. Pasó de costar 50, 55, 65, 85 mil pesos antes de la pandemia. Hoy estamos hablando de 200 mil pesos un bulto de abono y esto genera una complicación enorme para el campo, para el campesino y para quien está produciendo en sus parcelas. ¿Habría que regular eso también, el tema de los pesos, pero con un tema un poco más de fondo, una ley más de fondo, acompañando más al sector del agro? Yo considero que debe haber una voluntad política del gobierno nacional para que nosotros podamos tener nuestras plantas productoras de abono. Mire lo que sucede, por ejemplo, en Ecuador. Tienen la mitad de precio de lo que vale un bulto de abono acá en Colombia. Realmente es una situación de voluntad política. No podemos seguir permitiendo que estos grandes monopolios se queden con la plata de los campesinos. A nuestro candidato del Partido Conservador, al doctor David Barguil, le hemos comprometido de que la primera planta de producción de abono debe hacerse en el departamento de Nariño, un departamento agropecuario por excelencia, un departamento que nuestros campesinos claman porque estos insumos realmente bajen de precios. Mire, yo nací, yo soy hija de una mujer campesina, conozco las dificultades de los que vive el campo. Hoy nuestros campesinos requieren abaratar los precios de los insumos, de los abonos, pero también requieren mejoramiento de sus vías terciarias, tecnificación, comercialización directa. Realmente es la única manera y será nuestro compromiso y el compromiso del próximo gobierno mirar al campo y realmente sacar a los campesinos de la situación tan crítica en la que se encuentran. Usted habla de que se envejeció el campo. Por supuesto que se envejeció, pero hay que darle una nueva visión al campo porque los jóvenes hoy quieren estudiar y quieren saber cómo se debe manejar el campo con mejores ingresos, una sostenibilidad a futuro, que sean básicamente ellos el sustento de las nuevas generaciones. Hay que fortalecer por ahí el campo porque no podemos dejar solo a los viejos, como decimos nosotros, solos en la labor del campo porque no vamos a quedarnos sin comida, sin tener la posibilidad de hacer esa despensa agropecuaria del país. Totalmente de acuerdo, Pablo, totalmente de acuerdo. Hoy nuestros jóvenes tienen que tener un campo rentable y para tener un campo rentable tiene que tener un campo tecnificado. El gobierno nacional y el Estado debe proteger a nuestros campesinos. ¿Somos potencia en agro o vivimos de esa posible nube o idea de que sí tenemos una despensa importante pero no es tan fuerte como pensaríamos? Mire, nosotros en este país tenemos unas fortalezas enormes, unos campos supremamente productivos, somos despensa del mundo, podríamos ser la despensa del mundo, pero realmente ¿qué necesita el campesino? Apoyo, apoyo del Estado. Yo quiero contarle, Pablo, por ejemplo, que yo nunca voté en los tratados de libre comercio y no votaría jamás porque entiendo que son la competencia desleal con agriculturas subsidiadas que vienen de otros países. Realmente nosotros necesitamos fortalecer a nuestros campesinos, apoyarlos, no solamente frente al tema de los costos de los insumos agropecuarios. Hoy el campo necesita vivienda digna, hoy el campo necesita vías terciarias, hoy el campo necesita tecnificación, hoy el campo necesita comercialización y si tenemos un Estado que no apoya al campesino colombiano, realmente es un Estado que va al fracaso en este país. Oiga, pero usted dice vivienda digna que no sean esos bloques de apartamentos metidos en medio de las fincas porque eso no tiene razón de ser, sino una casa como la tienen los campesinos, como es en sus parcelas, con las condiciones reales de una familia campesina. Yo siempre he defendido, Paulo, que al campesino hay que mejorarle su casa, hay que ayudarle a que si no tiene el baño, la unidad sanitaria, le podamos dar un mejoramiento a su vivienda, dejarlo en el sitio al campesino, no someterlo y no decirle un grande edificio cuando ellos no están acostumbrados a vivir en un edificio y en el piso quinto, en el piso cuarto, realmente para ellos no es cómoda esa vida. Entonces hay que mejorar su vivienda, la vivienda actual o hay que hacerle una casita nueva al campesino que tenga un pedacito de lote donde se le pueda construir, pero realmente sacar al campesino a la ciudad a vivir en unas condiciones no dignas para él, realmente es una situación supremamente compleja. Y ahora que estamos en el campo, ¿cuál es su posición sobre el glifosato? Es un tema que está ahí todavía en vilo, en una situación de revisión, ese último fallo de la Corte, genera una situación especial para el país, pero ¿cuál es su posición sobre la utilización de ese agroquímico, químico o como se determine en la palabra técnica, que hoy tiene, digamos, una situación muy, muy compleja o que genera una situación muy compleja alrededor de la política de antihidrogas en el país? Bueno, Pablo, yo le quiero contar que soy médica cirujana de profesión y como médica no podría estar jamás de acuerdo con el glifosato. El glifosato nos puede causar daños a la salud, daños al medio ambiente, puede destruir los cultivos lícitos de nuestros campesinos y por eso nunca voy a estar de acuerdo con la expersión aérea del glifosato. Lo he manifestado en el Congreso de la República, lo he dicho públicamente en los medios de comunicación y yo obviamente hoy se lo digo a usted, estoy de acuerdo con la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Considero que hay que fortalecer el punto 4 de los acuerdos de paz, el artículo 4, para así de esa manera fortalecer a todas las familias penís. El gobierno debe cumplir este acuerdo, hay que fortalecerlo. Y vuelvo a repetirle, Pablo, no estoy de acuerdo con la expersión aérea del glifosato, no solamente por los daños que le causa la salud, sino por los daños que le causa el medio ambiente. ¿Le hace falta de pronto un poco más de solvencia al gobierno, de dedicarse un poco más a ese tema y se podría combatir de manera diferente? Por ejemplo, ¿estaría de acuerdo con una legalización de la marihuana? Permíteme decirle, Pablo, que yo no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana. Yo considero que la legalización de la marihuana es la puerta de entrada que tienen nuestros jóvenes y jovencitos, nuestros niños, a todo tipo de drogadicción en este país. Mire, ¿qué han logrado las grandes potencias legalizando la marihuana y la cocaína? Cuando uno visita Nueva York realmente le da tristeza de encontrar una gran cantidad de personas que más parecen zombies que seres humanos. realmente soy una mujer que protege la familia, una mujer conservadora y que me siento orgullosa de serlo, una mujer que protege a la familia, que protege a nuestros jóvenes y que nunca voy a estar de acuerdo con la legalización de la marihuana, que pienso y estoy completamente convencida de que va a ser la puerta de entrada a todo tipo de drogas. Hoy más que nunca hay que proteger a nuestros jóvenes, a nuestros niños y eso lo podemos hacer. Y les va a llegar en ese debate, o bueno, los debates en el próximo periodo muchos, lo que tendrá que ver fracking, el tema de la utilización o no utilización de este tema del glifosato, la legalización de la marihuana y otros elementos que tienen que ver con los cultivos de uso ilícito y vamos a ver cómo será el tema del compromiso del Congreso de la República. Doctora Eliana, hablemos de la frontera. Antes de irnos a Tumaco, ¿por qué nosotros no tenemos un desarrollo en zona de frontera como lo quisiéramos en el resto del país? ¿Qué nos hace falta? Bueno, Pablo, si nosotros hacemos un análisis de nuestras fronteras, tendríamos que empezar por reconocer que por décadas hemos ido y tenemos un abandono del Estado. Tenemos que comenzar a reconocer que el país se ha centralizado en su desarrollo. Entonces el desarrollo se quedó allá en Bogotá, en Antioquia, en Cali. Pero yo siempre he dicho que mire que las fronteras son la piel de nuestro país, que si las fronteras están afectadas o están enfermas, pues se va a enfermar todo el país. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y el primero de Sudamérica. O sea, ¿cómo nosotros tenemos que lograr? Mire, nosotros necesitamos hoy voces de las fronteras, representación de las fronteras, para que vayamos a exigirle al Gobierno Nacional un trato diferencial de la frontera. Es que vivir en la frontera es vivir en desventaja que el resto del país. Las necesidades básicas insatisfechas son enormes. ¿Y qué le vamos a exigir al Gobierno? Que un punto del porcentaje del presupuesto general de la Nación sea destinado exclusivamente a las fronteras. Cuando el desarrollo comience desde las fronteras hacia el centro, vamos a lograr encontrar equidad e igualdad en este país. Pero por eso, Pablo, debemos elegir el próximo 13 de marzo. La democracia nos da la posibilidad de elegir. Y nos da la posibilidad de elegir a todos los colombianos. Si la gente de la frontera no elige a gente de la región, que conoce las necesidades, que conoce las fortalezas, realmente será muy difícil lograr que defiendan los parlamentarios las fronteras en el Congreso de la República. ¿Por qué nos ha costado tanto el desarrollo de la infraestructura del suroccidente? ¿Por qué no pasa esto, por ejemplo, con Antioquia, pasa con la región Caribe, que tienen un desarrollo un poco más avanzado, con una inversión mucho más grande, y hoy más nosotros teniendo la única frontera activa económica y social de Colombia? ¿Por qué nos ha costado tanto? Bueno, Pablo, el desarrollo de este país se ha centralizado y el Estado debe empezar a decir y empezar a comprometerse con que el desarrollo debe llegar de las fronteras hacia el centro. Yo creo que nosotros hemos avanzado mucho. Quiero contarle, Pablo, que una de las características más grandes es esa capacidad de gestión que nosotros hemos tenido a nivel nacional. Para mí, acompañar a los exalcaldes, a los alcaldes, a los gobernadores, al gobernador actual, en estos momentos, en esa tarea que tenemos que hacer nosotros también, de gestión de recursos del orden nacional, para traerlos al orden departamental, hemos hecho ese acompañamiento con toda la responsabilidad. Y es por eso que ese reconocimiento a mi capacidad de gestión lo tienen en todo el departamento de Nariño. Y lo siento cuando visito los municipios, cuando me reciben con mucha alegría, cuando nos dicen que nos van a apoyar y que nos agradecen esa gestión realizada. Mire, para mí es una enorme satisfacción llegar, por ejemplo, al suroccidente del departamento y la gente nos agradece. Mire, doctora Liliana, gracias por esa gestión que hizo. 28 mil millones de pesos para la vía entre Imues, Guaitarilla, Providencia. Una vía que será el eje de desarrollo del suroccidente. Mire, para mí es enorme satisfacción llegar al municipio de La Unión el día de ayer y encontrar una gran cantidad de jóvenes. Gracias, doctora Liliana, por la gestión que hizo. Hoy vamos a tener un estadio maravilloso acá en La Unión. Lo mismo en cada uno de los departamentos. Mire, en Salahonda hablaba con el señor alcalde y mucha gente allá me agradecía y decía, gracias, doctora Liliana, por ese proyecto agropecuario tan grande que usted nos trajo a esta reunión. Y si nos vamos a la cordillera, por ejemplo, en El Rosario, logramos sacar un proyecto, avanzar en un proyecto haciendo gestión con el Ministerio de Agricultura por más de 16 mil millones para los hogares, para los hogares más pobres y vulnerables del municipio. O sea, la gestión ha sido incansable, Pablo. Nadie puede desconocer en el departamento de Nariño todo el trabajo que hemos realizado. Yo considero que el hecho de que los votos no se consiguen gratis, Pablo, hay que trabajarlos. ¿Y cómo los trabaja? Cumpliendo nuestra palabra. Trabajando día a día. Es decir, yo cuento, Pablo, con el apoyo de un esposo maravilloso que me acompaña y me ayuda, de dos hijos divinos que me han acompañado y me entienden en este trabajo político y que tienen que compartir a su madre en su tiempo. Y obviamente para mí ese ha sido mi mayor regalo. Y eso me ha permitido estar constantemente acompañando a los gerentes de los hospitales. Mire, por ejemplo, en el tema de salud, en la administración del doctor Rigoberto Melo logramos hacer un convenio con la gestión ante el Ministerio de Salud por 4 mil 500 millones para la atención de estos niños especiales en sus terapias y en sus fisioterapias. Sé que la obra está en ejecución. O cuando estuvo el doctor Wilson Larrañaga en el hospital departamental, que logramos hacer una gestión tan importante para la unidad de cuidados intensivos en niños. O sea, o mirar el tema y el acompañamiento que le hicimos a la doctora Emma Guerra cuando se construyó ese hospital tan importante para nuestro desarrollo. Para mí un orgullo llegar a Ipiales, por ejemplo, y encontrar la torre del hospital civil de Ipiales. Y tengo el orgullo de decirle a mi hija de cinco años, Pablo, su madre ayudó en la gestión de esa torre del hospital civil de Ipiales para que hoy sea una realidad. Que hubiese pasado en la pandemia con el sur de Nariño si no hubiésemos tenido un lugar en donde atender a los pacientes. Hemos hecho una gestión incansable, Pablo. Llegaba al municipio de Puerres y con orgullo me reciban unos campesinos. Doctora Liliana, hoy venimos al estadio más grande que tiene el sur, el sur de Nariño, que es el estadio de Puerres, gracias a su gestión. Yo le podría aquí enumerar cantidad de temas, pero no enumerarlas, decirle a los alcaldes, a las personas con las que hemos trabajado nosotros que pueden corroborar esa gestión que nosotros hemos hecho. O decirles aquí también con el gobernador del departamento de Nariño. Acompañé al gobernador del departamento de Nariño ante el Ministerio de Transporte y Antinvías para que vengan a Nariño más de 60 mil millones de pesos para las vías terciarias de nuestro departamento. Y por eso una enorme satisfacción cuando llegamos a Linares, a Anculla, al municipio de Nariño, a todos estos municipios que ya firmaron convenios y que ya comenzaron la ejecución de estos proyectos de vías que van a mejorar la calidad de vida de estos municipios y de muchos otros municipios con los que hemos trabajado. Y acompañar al alcalde de Pasto, por ejemplo, en la gestión. Mire que logramos con la gestión ante Invías con el alcalde de Pasto un proyecto tan bonito que le va a cambiar el rostro a la Comuna 10. Vamos a conectar, vamos a pavimentar esas calles y vamos a conectarlas a la perimetral. O decirle que acompañé al secretario de Avante, al doctor Yepes, para que esa glorieta del Chapal sea hoy una realidad. Vamos a muy pronto, va a empezar la construcción de la glorieta del Chapal. O en las distintas gestiones que ha tenido el alcalde de Pasto, para conseguir recursos para la malla vial, que son hechos reales, que son convenios firmados que usted se los puede preguntar al señor gobernador o al señor alcalde. O a los diferentes alcaldes del departamento de Nariño, en la cordillera, en el sur del departamento, en la costa pacífica. Acompañamos también en una gestión, por ejemplo, para que hoy sea una realidad el Centro Administrativo Municipal de Tumaco por 12 mil millones de pesos con la alcaldesa actual. Son muchas las tareas que hemos realizado y ese acompañamiento constante que ha sido una característica de Liliana Benavides y por eso, y el reconocimiento de esa gestión, lo siento, cada vez que postulo mi nombre y hoy no ha sido la excepción. He encontrado un reconocimiento muy grande en el departamento de Nariño para con nosotros y ese apoyo, esa alegría con la que nos reciben realmente nos compromete más a seguir trabajando por esta tierra, Pablo. Muy bien, estamos en este momento aquí en Hablemos de Política con la doctora Liliana Benavides, ella es actual representante a la Cámara por esta región del país, está hoy aspirando al Senado de la República, un gran paso del que vamos a hablar después de esta pausa. Vamos a hacer una brevísima pausa de comerciales, vamos a ver con estos anuncios importantes aquí en el canal CNC y regresamos porque seguimos hablando de política. Muy bien, regresamos. Muchas gracias a ustedes por estar en la sintonía y continuamos con este programa especial de Hablemos de Política a todos los seguidores en redes sociales, continúen ahí, sigan haciendo sus comentarios, sus preguntas, por supuesto estamos aquí para contestar absolutamente todo lo que tiene que ver en este plano con miras a las elecciones del próximo 13 de marzo. Doctora Liliana, hay que preguntar de Tumaco, ¿por qué Tumaco sigue siendo ese punto alejado de Pasto, de la capital de la República y por qué hay que mirarlo de otra manera? Hay que mirarlo de otra manera hablando de una forma integral en asistir a las poblaciones no solamente de Tumaco sino de la costa pacífica nariñense. No podemos desconocer que nuestra costa pacífica nariñense incluido Tumaco tiene unas potencialidades enormes pero tristemente tiene unas dificultades muy grandes el orden público el programa de violencia el tema del narcotráfico son tantas las preocupaciones que tenemos con nuestra costa pacífica pero hoy más que nunca debemos unir a nuestra costa pacífica con la sierra somos uno solo somos un solo departamento por el cual luchar por el cual avanzar por el cual exigir ante el gobierno nacional su desarrollo yo creo hoy más que nunca que Tumaco tiene este puerto que puede ser necesitamos un puerto de aguas profundas un puerto que no solamente jalone el desarrollo de Tumaco sino que jalone a todo nuestro departamento de Nariño las potencialidades son enormes el trabajo debe ser en equipo debemos unirnos todas las fuerzas vivas de la región donde esté el gobernador los alcaldes donde estemos nosotros como bancada parlamentaria solo esa unión logrará sacar a nuestro puerto a nuestro puerto de Tumaco adelante hoy más que nunca el reconocimiento que existe en un puerto que realmente no lo hemos aprovechado como deberíamos y yo considero que ese trabajo conjunto debe hacerse hemos estado trabajando hemos estado ayudando a los alcaldes que nos han abierto las puertas de la costa pacífica por ejemplo para mí un gran honor decir al alcalde de Mosquera venga vamos ante Coldeportes y hagamos una gestión pero hay gestiones grandes que las debemos hacer entre todos que las debemos hacer como equipo esos proyectos regionales que nosotros hemos defendido desde el Congreso de la República nuestro puerto de aguas profundas de Tumaco el aeropuerto de Pasto por ejemplo contarle del aeropuerto de Ipiales un debate muy grande fui coordinadora ponente del presupuesto general de la nación y yo le manifestaba que me parecía inaudito que el aeropuerto de Ipiales no tenga por ejemplo tráfico aéreo más fluido porque nos dicen que le faltan 200 metros a la pista logramos luego de un gran debate en la Cámara de Representantes dejar 20 mil millones para terminar la pista del aeropuerto de Ipiales y después estamos con la preocupación en estos momentos que el director de la aeronáutica me dijo Liliana no hay proyecto estamos trabajando en el proyecto y vamos a avanzar en este tema la doble calzada Pasto-Chachagüí ese puente sobre el río Bermúdez ese par vial que debe haber entre Pasto y Chachagüí también es un avance de toda la bancada parlamentaria y de todos unidos el alcalde de Pasto el gobernador todos unidos logramos sacar adelante este puente sobre el río Bermúdez y obviamente vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que el presidente Iván Duque cumpla con ese compromiso que adquirió aquí en la ciudad de Pasto de dejar adjudicada la vía Pasto-Popayán incluida la variante Timbía de Escanquillo yo le he dicho al presidente de la república es que esta vía no es una vía de los pastusos este es un proyecto de estado el más importante que tiene el país porque es la vía que comunica Colombia con Suramérica este es un tema de gran magnitud y seguiremos defendiéndolo desde el Congreso de la República así como defendimos también el tema de la vía Pasto-Catambuco que no estaba incluido en el proyecto inicial y obviamente mirábamos nosotros ese cuello de botella que se forma en esta vía y que obligatoriamente tenemos que defender desde el Congreso de la República como senadora del departamento de Nariño seré una senadora que apoye la gestión que busque la unidad parlamentaria de nuestra región que logremos entre todos los que podamos ser elegidos y el gobernador y los alcaldes de turno jalonar el desarrollo de este departamento pero se me salió de la costa pacífica educación seguridad y salud le voy a preguntarle salud porque usted es médica y seguramente hay que trabajar muy fuerte con el en este caso sería con el nuevo gobierno para ver cómo se fortalece esa red de salud en municipios que hoy tienen unas condiciones deplorables y hay que trabajar de manera fuerte y en el de la educación también que tiene que ver mucho con el tema de infraestructura para que esos jóvenes esos niños que hoy están vulnerables y que son un plan común muy fácil de los grupos armados y legales para que lo recluten estén estudiando pero que también tengan condiciones dignas empecemos con lo de la salud bueno paulo yo quiero decirle que tuve la posibilidad de ser presidenta de la comisión séptima una de las comisiones más importantes del congreso donde te tocan los temas de salud por ejemplo comentarle que fui una de las autoras del artículo que permite el giro directo a los hospitales para que los recursos de la salud no den tantas vueltas y no se queden en otros lados y realmente lleguen directamente a los hospitales comentarle también que fui coautora de la ley que permite que la salud sea un derecho fundamental hemos logrado algunos avances en la salud pero hay unas preocupaciones enormes en la salud de este país una de las preocupaciones que tenemos por ejemplo son las citas médicas con los especialistas se nos están tardando meses para que nos den una cita con un especialista otra preocupación es la deshumanización de la salud realmente hoy en día a los médicos les están obligando a trabajar cada 15 minutos un paciente y a llenar tanta documentación que el médico ya no nos mira los ojos el examen médico ya pasó a ser historia hoy en día ya no nos examinan como nos enseñaron en la universidad que era de la cabeza a los pies realmente la situación ha sido compleja tenemos unos retos enormes en la salud para humanizar la salud y que diremos del trato del personal de la salud los llamamos héroes en esta pandemia pero realmente la forma de contratación es ilegal de los trabajadores de la salud los contratan a través de prestaciones de servicio los contratan a través de OPS los contratan a través de contratos verbales y después simplemente les dicen que no trabajaron les adeudan mire que acabo de llegar del Chocó y de la Costa Pacífica les adeudan meses sus salarios y sus honorarios realmente la situación en la salud es supremamente compleja pero oígame Pablo el cáncer de los problemas de la salud en este país ha sido la falta de control de los recursos de la salud no es que no haya plata en la salud es que lastimosamente el cáncer de la problemática en salud es que no ha habido un control real de los recursos de la salud que son los recursos de los colombianos de las colombianas de los usuarios del sistema voy con tres temas cuatro temas de unas respuestas muy rápidas propuesta no propuesta pero si un poco de análisis alrededor de lo que pasa con el tema de los combustibles en Nariño que pasa para usted en Nariño con el tema de los combustibles bueno Pablo nosotros la bancada parlamentaria de Nariño fuimos coautores de una ley para que el subsidio del combustible ya no sea un capricho del gobierno de turno porque cada vez que había el presupuesto nos amenazaban con quitarnos el subsidio si no hoy sea una ley de la república y que además se permita la reconversión laboral de aquellas personas en las zonas de frontera que trabajan con el tráfico del combustible de manera ilegal los mal llamados pimpineros entonces va a haber una reconversión laboral y hoy el subsidio está por ley garantizado gracias a esa ley que hicimos y apoyamos la bancada conservadora que está pasando en los cupos de los combustibles yo considero que no es que nos falten tanto los cupos de los combustibles yo considero que esa es otra falta de control del estado le hemos dicho a la fiscalía general de la nación le hemos dicho a los entes de control que deben controlar lo que pasa mire cuánto combustible se queda en los vecinos departamentos es que las ganancias y la rentabilidad es enorme eso es por galón de combustible y son millones de galones o sea que su teoría si es que nos están desviando el combustible mi teoría es que falta de control del estado a estos a estos a estos a estos cupos de combustible y hay una situación especial de contrabando en frontera la hay la hay en el tema del combustible yo considero yo considero mire hay muchos pasos ilegales en la frontera que se pueden hacer de todo realmente necesitamos es un mayor control de los entes de los entes de control nacional para poder acabar con esta mafia que se está presentando en el tema de los combustibles y está llegando ese combustible que se desvía o que no llega de manera regular a los laboratorios del narcotráfico totalmente eso creo que es público eso no lo tengo que decir yo los cupos de los combustibles algunos están llegando a otros departamentos donde lo venden a precio de costo y otros están llevando realmente al narcotráfico en este país doctora Eliana ¿qué pasa con la problemática de la población migrante en Nariño? bueno puede ser en el país usted va a tener que legislar para el país y sale electa al Senado de la República pero ¿qué cree que usted está pasando y cómo se debe manejar? yo considero que esa es una pregunta que nos ha generado zozobra a los nariñenses tuve la posibilidad de estar en la frontera en norte de Santander en la frontera con Venezuela y tienen la misma preocupación y la misma zozobra sus habitantes de los que tenemos acá el desplazamiento de la mano de obra por parte de venezolanos y de otros grupos que están llegando a nuestra región las condiciones infrahumanas en las que se someten los migrantes en este país las condiciones son supremamente complejas y la problemática es una problemática que la debemos mirar especialmente en las zonas de frontera mire lo que nos está pasando en Nariño son miles y miles las personas que llegan a la frontera que además de pasar un momento supremamente complejo desplazan a los colombianos en la salud en los temas y en la institucionalidad en este país podríamos decir ¿y no hay problemas de seguridad también con eso? total la inseguridad que se ha generado por ejemplo entre la frontera con el Ecuador es enorme allí no solamente hay temas de narcotráfico hay temas de violencia de inseguridad de violaciones a niños adultos se han presentado casos totalmente complejos de la seguridad está afectando la seguridad está generando violencia está generando zozobra en la comunidad nariñense estos temas de los migrantes ¿cuál es su posición en una propuesta de generar unos diálogos regionales de paz? ¿le gusta o no le gusta la idea? yo creo que Nariño nosotros que hemos vivido en un departamento que ha sentido la violencia muy cerca nosotros que nos encontramos un pariente cercano o un amigo o un habitante del departamento que ha sufrido la violencia directamente nosotros que todos los días escuchamos las muertes violentas que hay en nuestra región en nuestra costa pacífica en la cordillera el narcotráfico que nos está invadiendo claro que debemos estar de acuerdo con los diálogos de paz este departamento no solamente es la gente que está ya en el escritorio desde Bogotá nosotros lo sentimos y queremos la paz pero una paz real una paz verdadera una paz que realmente nos llegue a los nariñenses nos llegue a las zonas con más conflicto que tenemos como es nuestra costa pacífica y la cordillera bueno muy bien es un tema que tenemos que seguir trabajando y por supuesto vamos a seguirle consultando a los aspirantes a los candidatos a las próximas elecciones en este nuevo periodo legislativo doctora Liliana Benavides tiene las cámaras del canal CNC de CNC noticias de hablemos de política de CNC más y por supuesto todas las redes sociales para que invite a la ciudadanía y la apoye en las próximas elecciones ahí la dejamos y haga la invitación bueno permítame este espacio primero para agradecerles agradecerles desde el fondo mi corazón a todos los nariñenses que me han recibido con una alegría inmensa a todos los nariñenses que han dicho gracias por esa gestión que usted está haciendo a nivel nacional por los diferentes municipios y por el departamento de Nariño a todos los nariñenses que han reconocido el trabajo incansable que hacemos desde el congreso de la república a todos ellos yo quiero decirles muchas gracias por su apoyo invitarlos invitarlos a los nariñenses a los hombres y mujeres de este departamento a que nos acompañen con ese voto de confianza con ese voto de confianza el 13 de marzo la democracia nos da la posibilidad de elegir si no lo hacemos otros van a elegir por nosotros así es que el 13 de marzo vamos a votar por Liliana Benavides marcando la letra C del partido conservador y el número 12 de los 12 apóstoles yo digo que el número 12 es un número bendecido Paulo muy bien doctora Liliana pues muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión especial de Hablemos de Política la vamos a seguir consultando vamos a seguir haciendo el recorrido y sobre todo el seguimiento a las campañas a la suya en específico porque es una campaña especial de ascenso porque usted busca salir de la Cámara de Representantes no salir ascender de la Cámara de Representantes hacia el Senado con un compromiso político social muy importante para esta región del país esperamos que todo vaya en completa calma y sea de la mejor manera y que las propuestas lleguen muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a usted Paulo por este espacio bueno muy bien nosotros seguimos aquí hablando de política en el canal CNC en CNC más por supuesto a todos los seguidores en redes sociales sigan consultando ustedes ahí sigan haciendo sus comentarios nosotros estaremos muy pendientes de absolutamente todo lo que ustedes dicen alrededor de lo que es el desarrollo de esta campaña que sigue en el departamento de Nariño y en el país esperemos vamos como va tendremos sorpresas por supuesto con invitados nacionales y también los precandidatos a la presidencia de la república muchas gracias por la sintonía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!